Jackass ha regresado después de 11 años y, sí, regresa más fuerte, doloroso, asqueroso, divertido que nunca. Vamos a hablar de Jackass Forever. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Jackass Forever. Esta nueva película dentro de la saga de Jackass. Que reúne a la mayor parte del elenco original, obviamente, sin contar a los que ya no pueden estar aquí. Y, pues, tenemos mucha más diversión, muchos más beats, muchos más momentos grotescos, divertidos. Este va a ser una crítica bastante sencilla, simplemente es un ve a verla o no. Y la verdad es que vayan a verla. Está increíble, tiene muchos beats muy graciosos. Tengo que admitir que yo no fui fan de Jackass desde el principio. Recuerdo en la escuela, todo mundo hablaba de ella, todo mundo había visto las películas y yo me mantenía alejado de ella porque era bastante asqueroso. Empecé a verla hasta hace justo 11 años, cuando empecé, cuando salió Jackass 3D. Fui a verla, me gustó muchísimo, vi las demás, me encantaron. Tienen un espíritu muy único, tiene mucha energía, mucha diversión, todo es asqueroso, es grotesco, es doloroso, hace que cierres los ojos simplemente por lo que estás viendo en pantalla. Pero al mismo tiempo tiene un espíritu único, que ha sido replicado por muchas otras personas y muchos otros grupos y programas y películas también. Pero la verdad es que tiene la corona, este grupo de maníacos es inigualable. Aquí se reemplaza a los integrantes del grupo que faltan con nuevos integrantes. La verdad es que hay algunos de ellos que funcionan, hay otros que no tienen tanta participación, creo que hacen un buen trabajo. Algunos de verdad son muy graciosos. Y todo el elenco original es increíble, es increíble tenerlos de vuelta. Solo que estamos conscientes de que estos ya son señores, ya tienen casi 50 años o pasan de los 50 años. Por Dios, ya duele más, ya se siente un poco más fuerte todo lo que están pasando. Y dices, Diosito santo, que no le pase nada a este viejito. Creo que esto también lo hace divertido y refrescante ver que a esta edad sigan teniendo las pelotas para llegar mucho más lejos. Si eres fanático de la saga, pues obviamente esto te va a gustar demasiado. Si no, quizá deberías darle una oportunidad, ir con la mente abierta porque vas a ver cosas que no verías cotidianamente. Y pues bueno, si no saben lo que les espera con ver esta película, obviamente hay huesos rotos, dientes caídos, sangre, dolor, situaciones extremas, situaciones muy asquerosas. Situaciones que te hacen simplemente estremecerte y voltear la vista fuera de la pantalla. Pero creo que eso es lo importante y lo divertido de todo esto. No son los mejores bits. Hay algunos que sí funcionan muy bien, la verdad. Pero creo que ya los mejores bits están en el pasado y claro que tienen su lugar dentro de la historia. Esta película es una buena edición. Es más de lo mismo, pero que finalmente funciona. Y si lo mejor de todo es que es un grupo de amigos simplemente divirtiéndose y haciendo algo completamente alocado sin lastimar a nadie más. Solamente ellos. Creo que es lo que podemos criticar mucho de cualquier otra persona que haga bromas o cosas pesadas en público. Creo que esta es la esencia de Jackass. Un grupo de amigos divirtiéndose y ya. Y la verdad es que Jackass Forever da mucha nostalgia. Obviamente yo empecé hace poco tiempo relativamente dentro de esta saga de películas. Si tú ya tienes mucho más tiempo viéndolas. Quizá desde la serie de televisión o desde la primera película. La verdad es que creo que va a ser un resultado muy satisfactorio. Y que traiga mucha nostalgia. Y por todo esto a Jackass Forever le vamos a dar una calificación de 8 cerrado. Ya saben a lo que van. Ya saben de qué se trata todo esto. Pero bueno, déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios. Yo con gusto los voy a leer. Si el video te gustó te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo. No te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Aquí está mi cuenta de Letterboxd. Y bueno, ya te la sabes. Yo soy Rafa Salinas. Yo me despido. Bye. K-K-K-K-K. K-K-K-K. Gracias por ver el video.